Vamos a iniciar y vamos a escuchar al primer nombramiento de esta noche invitado, Pío Quinto Chávez, con nuestro amado amigo Pío Chávez, quien de verdad queremos, Pío, que nos compartas un resumen de lo que ha sido para ti este tiempo tan maravilloso de transformación, pero me encantaría que la gente conociera cómo llegas a Inmunotel. Esos inicios son fuertes porque mucha gente la está pasando mal. No toda la gente llega así, pero mucha gente la está pasando mal en este momento. Tú venías con desafíos fuertes de salud desde Estados Unidos. Venías con retos financieros muy fuertes y verdaderamente comparten esos inicios. Después quiero hacerte la segunda pregunta. Y bueno, en primer lugar, felicidades, estamos felices, hubo lágrimas, brincamos de corazón, de corazón, de corazón. Era fuerte la certeza de la evidencia del trabajo que han hecho tú y Paz. Es literalmente justo al máximo. No veíamos más que tú eras la persona con tanto nombramiento de rangos cada mes el año pasado y todo lo que siga aún este año. Así es que un aplauso fuerte y bienvenido a esta conferencia. Amigo Pío, felicitaciones por este gran nombramiento. Consultor del Año de México 2022, porque se califica el año pasado. Adelante, Pío. Hola, ¿qué tal? Excelente noche, estimado doctor y todos los compañeros que están aquí conectados, que fueron galas donados este fin de semana y todas las personas que nos están viendo. Les quiero comentar que el año pasado, justo en octubre, cumplimos Paz y yo 30 años en redes de mercadeo. 30 años, o sea, 20 años antes de entrar a la inmunotech. 21 años, para ser exacto, y llegamos, Paz y yo, como cuando llega un veterano de guerra con las vestiduras desgarradas y con el corazón roto. Así llegamos a inmunotech. Unos meses antes de esto, Paz y yo decidimos irnos con nuestra hija a los Estados Unidos. Ella vive allá, y habíamos sido invitados a ser parte de un staff, del staff de donde ella trabaja. Yo tenía problemas de salud. Yo me fui aguantando, me dije, allá me recupero. Pero es muy caro, entonces hicimos 60 horas de Tampa, Florida, hasta la Ciudad de México. Y en ese trayecto de 60 horas en un bus, Paz y yo, planeamos, mi querido doctor, que jamás íbamos a ser redes de mercadeo. Que jamás. Ya estábamos hartos de, una, ilusionarnos, ilusionar a los demás. O sea, los sueños se podrán hacer realidad, decía yo, después de tanto tiempo, quizás con otra oportunidad, pero con otra actividad, con redes de mercadeo ya no. No, en eso estábamos cuando recibí una llamada, y muchos contactos de, un contacto de Marco Álvarez, y por mucho tiempo le dije que no, por siete meses. Después me habló Mario Huerta, y en una llamada le dije una cantidad de veces que no. Yo no quería saber absolutamente nada. Hasta que dije, ¿y qué tal si me quedo fuera? ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si esto funciona? Terminé con Mario Huerta, la llamada, y entré a donde habíamos ido a comer, Paz y yo, con una prima de ella, y le dije, nos vamos a dar una oportunidad más. Y Paz me quedaba viendo. Yo tenía esperanza. A veces cuando recibimos un no, queridos amigos, no sabemos descifrar qué significa ese no. Ese no significaba, ojalá que esto funcione. Ese no significaba, los no que yo estaba dando, por favor, no me abandonen, por favor, rueguenme, díganme otra vez más para decir que sí. Porque yo quería, venía muy maltratado. Yo quería que esto realmente funcionara, porque yo ya no quería estar batallando. Y yo no quería llegar a los 60 años, por ejemplo, e ir a mendigar un refugio con mis hijos. Yo no quería, me daba mucho miedo eso. ¿Saben por qué? Porque yo soy ingeniero forestal, tengo una maestría en esa área. Yo quería realmente tener, llegar a una edad determinada con libertad financiera. Cosa que había programado hace años y se habían frustrado todas, absolutamente todas las oportunidades. Y quizás tú estés ahorita conectado con esa situación específica. Te quiero comentar algo muy importante. Con Inmunotech se rebasaron todas las expectativas. Yo tenía esperanza de que esto funcionara. Fue difícil echar a andar esta maquinaria oxidada. Los sueños ya estaban oxidados, mi querido doctor. Y cada engranaje, empecé a contactar gente por Messenger, porque ni siquiera había Facebook. Y una noche, después de tres meses, yo estaba desesperado que no conectaba realmente, que no sucedía algo significativo. Me acuerdo que le dije a Rosofelia por Messenger. Señora Rosofelia, mejor me voy a vender a Boeing, Jafra o Tupperware, porque a esto no le entiendo. Siendo muy respetuoso de lo que acabo de mencionar, me dijo Rosofelia. Pío, ¿ya vistes 300 planes de negocio? Me dio tanta vergüenza. Apagué la computadora y es un mensaje que nunca contesté. El otro día lo revisé en Messenger y ahí está. Lo he tenido tanto, tanto. Sí, perdón Pío. Ese mensaje te cimbró, pero después recapacitaste y pusiste la acción, el enfoque y los resultados en un resumen corto. En un minuto nos puedes platicar, porque tengo muchos invitados, lo que ha sido, en resumen, porque tengo otra pregunta también de lo que vivimos este fin de semana. Un resumen, cómo cambió drásticamente tu vida. Has viajado, se han ganado todos los viajes, han tenido esta libertad financiera, han podido pagar deudas. ¿Qué ha sido el resumen de transformación de Inmunotech? Ese fue un inicio dramático, sin embargo, después del primer evento que tuvimos en el 2013, en diciembre de 2013, pude vidumbrar una luz en el camino y que me sacara de ese túnel oscuro y sin salida. Y hemos logrado pagar todas las deudas. Le hice una casa a mis padres, le prometí hace 40 años, le acabo de terminar. Ya tienen 20 años de muerto, ya le acabo de terminar. Los padres están muertos, pero los sueños siguen vivos mientras yo esté acá. Acabamos, estamos por terminar una casa en una ciudad que se llama Aguascalientes, a seis horas de la Ciudad de México. Una casa extraordinaria. Y no solamente eso, hemos podido donar a nuestra iglesia y ayudar a nuestros hermanos mayores, a los hijos, a la suegra. Hemos estado trabajando solamente en el sentido estricto de poder ayudar e influenciar positivamente para que en todos los países donde tenemos personas, cada uno de los asociados nuestros, que cada uno tenga esa oportunidad y esa visión de poder transformar su vida. Guau, qué impresionante. Bueno, este momento principalmente es para que nos compartas lo vivido este fin de semana. Un resumen y ese momento que eres nombrado y esas lágrimas que vimos. ¿Qué significó todo este tiempo para ti? Hace unos meses yo tuve una reflexión con Paz. Y en otros años yo pensaba que podría ser consultor del año, honestamente por el trabajo que estábamos haciendo. Y de pronto algo pasó en mi vida, me tranquilicé y este fin de semana yo solamente fui a disfrutar. Yo fui a disfrutar. Yo honestamente no esperaba un reconocimiento. Yo quería, cuando supe que la persona, que Norma Guerra de Guatemala era la consultora del año, yo ahí lloré, yo dije, es cuando uno ve a los hijos cuando están llegando. Yo cómo lo disfruté. O sea, realmente fue impresionante. A mí en este momento, con el corazón les puedo decir, no estaba, no tenía ansiedad, no tenía, estaba súper tranquilo, disfrutando cada orador, cada momento, cómo vibraba la gente con todo lo que estaba sucediendo. Y de pronto, cuando me dijo, Paz, ve ese video. Un día se me escapó, un día se me escapó y fui a grabar ese video. Escuchar a mis hijos, doctor. Escuchar a mis dos hijos cuando un hijo te habla y te dice gracias o que te admira. Ese es el regalo más grande. Porque estás dejando un legado, estás influyendo. No solamente en tus hijos, estás influyendo en muchísima, en muchísima gente. Y eso finalmente es lo más importante. En este momento yo no tengo ego. Tengo solamente agradecimiento. Tío, yo quiero decirte que, de verdad, hemos visto el trabajo incansable, profesional, ético, pero con una pasión y un compromiso desbordado. De Paz, tu esposa y de ti, para con todo tu equipo y con líneas hermanas. Son muy amados por toda la familia Inmunotech. Son muy respetados, son muy admirados. Y de verdad, felicitaciones. Felicitaciones. Y todos en el chat, ayúdenme a dar un aplauso fuerte, 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 fuerte a este campeón que verdaderamente nos seguirá sorprendiendo con su gran corazón y grandes resultados y conexión con tanta gente.